Sala Corroña Σε πάλι αυτές τις χώρες εποχές, εφτά τα θαύματα του κόσμου. Α, τώρα όλα αλλάζουν τροχές στη γη αυτή που ζούμε φως μου. Εσύ το πρώτο θαύμα του αιώνα Y las palabras de amor y la vida Y la vida es una magia que se encuentra todas las cosas Se cada camino, cada vecino, de la tierra, las suegrías las suegrías, y la gireviz a ver si gira tósi ereminia que s t onyero su taxidheviz Esy tu primero dávima tu aeuna que talo'e acapie mas Y la vida es una magia que nos dañe. Que se siente todo el amor. Ese es el primer día del siglo y las palabras. Y la vida es una magia que nos dañe. Y la vida es una magia que nos dañe. Que se siente todo el amor.